...del Coco Marola en el Caraboy Rock 2014 ...del Coco Marola en el Caraboy Rock 2014 Y que no podré ver que se te va a suceder Nada es lo que parece, todo como una verdad Y un vergüenza de cada enamoraré de la mamá Nada solo te parece, todo como una verdad Y un vergüenza de cada enamoraré de la mamá Nada solo te parece, todo como una verdad Nada solo te parece, todo como una verdad Nada solo te parece, todo como una verdad Escapando de tu ley, no quiero que me vuelva a mantener Y que no podré ver que se te va a suceder Y que no podré ver que se te va a suceder Nada solo te parece, todo como una verdad Y que no podré ver que se te va a suceder Y que no podré ver que se te va a suceder Buenas noches, corrientes El primer tema que hicimos, amor no retornable Vamos a esperar